Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Noticias y mucho más. Gracias por acompañarnos a esta hora por mi compañera Ginette Enles, informa Gabriela Andújar. En Nairobi, Vilori, agradecidas de contar con su sintonía. Iniciamos inmediatamente porque al menos una persona resultó herida en San Francisco de Macorís durante el paro por 48 horas en todo el Cibao en contra del costo de la vida y demanda de otros servicios. En esta localidad, contingentes militares patrullan las calles y se han escuchado varios disparos. Así es, en Nairobi. Mientras que en Santiago, varios negocios fueron saqueados la madrugada de este lunes en el municipio de Licea y Almedio. En algunas ciudades, los negocios permanecen cerrados y las calles están vacías, mientras que en otras, las actividades comerciales se realizan con total normalidad. Tenemos un cobertura en equipo y comenzamos esta noche con Joani Paulino desde San Francisco de Macorís. Buenas noches. Muchísimas gracias. Efectivamente, de un disparo en la pierna izquierda resultó herido Felipe de Jesús de unos 30 años de edad durante las manifestaciones convocadas por 24 horas en esta demarcación. La jornada de protesta ha estado matizada por detonaciones que se escuchan desde la parte alta, neumáticos incendiados, desperdicios lanzados a las calles, en sectores como Pueblo Nuevo y la calle Duarte. No menos de un 95% del comercio y de todas las actividades económicas de San Francisco de Macorís y los negocios. aseguran los convocantes que este movimiento belgario es tan solo una advertencia a las autoridades para que presten atención a los principales reclamos. La población ha mantenido un comportamiento de tranquilidad. El comercio está cerrado en más de un 80-85%. El transporte está en más de un 80% paralizado. O sea, que las principales actividades comerciales de transporte educativo están paralizadas aquí en San Francisco de Macorís. Y eso es una muestra de que realmente la población ha cogido el llamado. En relación al herido, fue trasladado por una unidad de la Cruz Roca Dominicana hasta el Hospital San Vicente de Paúl, donde recibe atenciones médicas. Desde San Francisco de Macorís para Noticias S.I.N.